Ya estamos de regreso con buena música, es un honor recibir en el estudio a Marcela Viejo, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Qué padre está tu disco Pequeñas Profecías, qué padre está, a mí me encanta que te hayas decidido a lanzarte como solista y bueno, empezar por eso, justamente, pues, ¿de dónde vino toda esta historia de Pequeñas Profecías? ¿Por qué le pusiste así? Bueno, pues, Pequeñas Profecías es una canción, el disco tiene una canción que se llama Pequeñas Profecías que habla como de esos mensajes que te va dando la vida, ¿no? Como cuando alguien te dice algo y te resuena o lees algo y dices... ¿Te pasó entonces? Sí, como que vas asociando todo lo que te sucede con el camino que tienes que tomar y la canción habla de eso y luego decidí ponerle el disco así porque siento que cada canción fue un momento como de, como mensajes divinos como si fueran Pequeñas Profecías para mí, ¿no? Como que fue una conexión que me vinieron muchos mensajes, como si ya lo escuchaste, es muy lírico, es muy intenso no intenso, pero como muy existencial y creo que todos esos mensajes es político, social entonces creo que esos son como Pequeñas Profecías para mí y me gustó como sonaba y así le puse el disco Y nos podrías compartir una de estas profecías que viviste y que te hicieron dar el salto a estas composiciones a lo que dijeras, porque a veces a lo que voy es la gente no se da cuenta, están ahí, las vives y las pasas por largo pero si te detienes ya es introspección y te das cuenta de lo que está sucediendo, están clarísimas Están clarísimas, sí, de hecho si no te das cuenta te lo vuelve a poner y te lo vuelve a poner la vida Y otra vez, y otra vez y se te repite y no sales de ahí, ¿no? Pero bueno, para mí las señales que se me dieron fue que todo fue fluyendo para este proyecto empecé a componer, me sentí muy cómoda Pantano Mexicano, que es una canción del disco que habla de la sociedad mexicana y de la situación oscura no nada más lo bueno y lo bonito que México tiene obviamente es un país maravilloso, pero también tiene un lado del que no se habla entonces esa canción fue la primera que escribí y fue la que me inspiró a fue como la señal que me dio que por acá le diera, ¿no? por este lado como más introspectivo, más oscuro, muy melódico ¿Para ti qué es lo más importante de lo que no se habla en México? Esa parte oscura de la que nos estás platicando Oye, pues todos los problemas que hay con feminicidios, con problemas económicos de mala distribución de la economía, la pobreza, todo esto, ¿no? O sea, hay demasiadas problemáticas en México que tienen mucha raíz y que ahí vamos trabajándolas, ¿no? Pero nos falta mucho Marcela, yo creo que traes un mensaje súper, súper padre y también, la neta, yo era fan de Quiero Club A mí me gustaba mucho su música ¿En qué momento decides que tu ciclo con Quiero Club ya y tú quieres entrarle como solista? ¿Y qué aprendizaje te dejó estar en Quiero Club? Uy, pues todo el aprendizaje del mundo, imagínate, más de 10 años Es una vida, ¿no? Sí, 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 además yo soy música autodidacta, yo no fui a la escuela de música aprendí todo con métodos, libros o con clases o con amigos incluso fueron mis maestros los Quiero Club Entonces, pues ahí crecí, ¿no? Ahí me hice y luego ya como que pasé a otra etapa y me di cuenta que ya estaba lista para empezar algo nuevo y decidí irme de solista y hacer este disco Sobre todo fue el disco que lo empecé a componer y dije, no, ya, esto es, aquí hay algo Y lo empecé a componer estando en Quiero Club, ¿no? Justo, sí, sí, sí Todavía tenés ese proyecto Más señales todavía Sí, sí, más profecías Estaban pasando Oye, a fin y a cabo los artistas son sensibilidad y más tú que estás hablando de que prácticamente fuiste autodidacta que solita empezaste a sentir y empezaste a querer y componer y tocaste ahorita el tema de lo que vive en México Te escuchas en tus canciones, en tu persona ser una persona comprometida políticamente y no me refiero a políticamente en el sentido de hablar en público sino de lo que sucede, socialmente responsable, por así decirlo Sí, claro Todo esto, ¿cómo te afecta a ti como persona? Porque tienes la sensibilidad de una artista y aparte tienes el compromiso de una ciudadana Sí Supongo que no ha de ser, de repente, fácil ser tener a flor de piel todo lo que está sucediendo Sí, claro Bueno, principalmente tengo un compromiso con el arte Para mí es arte más que política porque no me considero alguien que esté de lleno en la política ni mucho menos Pero, bueno, son cosas que se viven y que los vivo como ciudadano Y, pues sí, el compromiso es con el arte y para mí es de decir cosas en las canciones A mí me importa mucho que las canciones tengan lírica que también en estos tiempos está un poquito diluida la lírica pero tiene otras cosas No estoy criticando a nadie No, no, no Pero la cuestión lírica sí se ha quedado un poco pues básica, muy básica Entonces a mí me gusta que las canciones digan cosas propongan, te hagan pensar te hagan, no sé, cambiar que te dejen algo, ¿no? Y, pues para mí es como una terapia también escribirlas Entonces, sí es difícil y es delicado también porque tampoco te puedes poner a decir cualquier cosa porque, pues claro, vas a tener una respuesta de la gente que lo escucha y tienes que tener un discurso bien, bien pues bien tuyo, ¿no? Y bien bajado para poder hablar ¿Cómo ha sido la reacción de la gente con este tipo de letra? Pues la verdad es que es de las canciones que más gustan la gente se identifica no sé, como que les llega porque pues todos saben que está eso también y está padre porque está contado como con un cuento como un pantano voy descifrando como bueno, voy contando todos los personajes que están por ahí los cocodilos, los gobernantes y así, ¿no? Entonces como que se entiende los del gobierno los gobernantes Oye, Marcela, también bueno, ahorita me contabas, ¿no? como los Quiero Club fueron tus maestros también en alguna entrevista has dicho que tus grandes influencias a la gente que admiras también han sido tus grandes maestros Claro ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron los que de alguna forma te han inspirado? ¿Quiénes eran? ¿Y quiénes son ahora? Sí, son muchos porque yo como que voy cambiando de ídolos depende de la etapa que voy viviendo o sea, cuando era niña pues era muy fan de Billy Idol de Cyndi Lauper de, no sé Michael Jackson de todos los top del siglo XX y luego, este bueno, Siouxs and the Banshee Spatty Smith me encanta me encanta Alaska también soy muy fan Mecano no sé, me gusta mucho Julieta Venegas de aquí de México me parece que es buenísima Anita T. Jokes de Chile no sé, todo Ahorita para pequeñas profecías tienes a alguien en especial que hayas dicho estoy inspirada más o menos en este estilo en esta personalidad o influencia más bien ¿no? Sí, pues es que más bien yo creo que todas estas influencias que han estado ahí que siguen estando se van mezclando y se van integrando como a tu persona y al final en el arte que tú haces sale como un poquito de todo lo que te dejó todas esas influencias ¿no? entonces considero que es como una mezcla de muchas cosas que soy yo al final traduciendo esa información entonces es algo nuevo no nada más en un de un género o de un solo ídolo sino de muchos incluso libros películas o sea, todo lo que te va nutriendo para poder hacer arte ¿no? Sí Oye, tienes muy claro todo esto y ahorita que escuché de definirte ¿cómo te defines hoy en día entonces? o sea, ¿cómo te definirías? ¿Como persona o como... Sí, como persona y después obviamente eso cómo se refleja como músico Pues soy una artista que no sé sabe lo que quiere sabe más bien su misión de la vida ya lo tengo muy claro y pues provoco ¿cuál es tu misión de vida? Mi misión de vida es el arte definitivamente el arte y la comunicación o sea, el decir el hablar el diálogo el tener una voz que se escuche Claro Oye, a mí me gustaría escuchar también un pedacito de tu canción ¿Los cantas? ¿De cuándo todas? de la que hablas de México de la que nos estabas platicando Pues mejor escúchala ¿No te quieres echar un palomazo con nosotros? Es que es una canción muy hablada o sea, ¿no crees que es como un relato? O algo que nos quieras compartir Igual que por el momento te fluya Obviamente es tu casa y si te sientes ahorita cómoda con las ganas de cantar Sí, no ni fuimos como los típicos amigos incómodos que tienen una amiga cantante y en la fiesta ya canta canta ¿No? Pues sí, escúchenla está muy buena es como empieza contando Amanece un día más en este fango Pueden hacer así para no sentirme tan sola Territorio que jamás nombrar un pantano Un poquito más lento Aquí los lagartos van muy maquillados Y la niebla es el flash que revela la verdad Y la niebla En este país todo es, todo es cosmético No, es que realmente esa canción es muy hablada no es una canción donde saque voz Es este También, sí pero es una canción muy hipnótica porque no es una canción de verso, coro verso, coro sino es como más un relato que voy contando y el beat es muy hipnótico y te va llevando en esta onda del pantano Pero bueno la letra es lo más interesante y la musicalización Está padrísimo Oye, platícanos acerca del show que vas a dar próximamente Voy a estar en el Foro Indie Rocks el 28 de junio presentando Pequeñas Profecías Ahí sí voy a tocar todo el disco Vamos a pasar por todas las canciones Voy a cantar algo de mi repertorio también un poquito de mi carrera y una que otra sorpresilla Voy a tener muchos amigos de la música mexicana muchos exponentes muy importantes como Christian Jean de Reino va a estar Carmen Ruiz otra súper talentosa amiga y bueno unas que voy a ir revelando ahí en mis redes sociales pero va a estar muy bueno Va a ser un show especial ¿no? Sí, sí, sí Va a ser muy especial Oye y no nos podemos ir sin que mis amigos sepan algo Tú tuviste una época de DJ Sí En Barcelona ¿no? Sí Todavía lo hago Todavía Es como un lado B Te gusta Sí, es muy divertido y es muy fácil Es muy fácil Bueno, más o menos pero sí Te le da Te le da Te le da A mí no se me daría Tocando Barcelona fue parte importantísima de tu concepto musical y de tu formación y yo creo que ahí fue donde dejó claro hacia dónde ibas cuando tú misma lo has dicho Sí, totalmente o sea, Barcelona pues es una ciudad que nutre demasiado en el arte nos es muy rica en la cultura y en la sociedad que tienes muy avanzada pero más que nada yo creo que fue en el momento de mi vida que me fui que fue que dejé el núcleo me salí de mi casa con amigas a estudiar no todo en buenos términos con mi familia pero me salí de donde estaba de mi zona de confort entonces realmente empecé a conocer pues el mundo ahí y por supuesto que se me quedó mucha influencia Qué padre Pues bueno no se pierdan el espectáculo de pequeñas profecías se ve que va a estar bastante, bastante bueno 28 de junio 28 de junio en el Foro Indie Rocks en la Colonia Roma perfecto pueden comprar sus boletos en Boletia y bueno Marcela muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias